Buenos días, te habla José Manuel Goch y aquí me tienes otra vez desde la penumbra para contarte los titulares de hoy jueves 18 de octubre de 2012. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los besos informativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Comenzamos que hoy vamos cargaditos. La Comunidad de Madrid suspende los servicios de asesoría jurídica gratuita. La Comunidad de Madrid ha comunicado al Colegio de Abogados que a partir del próximo 31 de diciembre suspende dar los servicios de asesoría jurídica gratuita, dirigidos a los ciudadanos con menos recursos económicos. Por supuesto, el lugar donde tienen que estar los ciudadanos con menos recursos económicos es en la cárcel. Seguimos en Madrid. El IBAN pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos. El museo justifica la adquisición de 2008 a Gao Ping, ahora detenido, y compara sus obras con las vanguardias rusas. ¡Qué gran ojo tiene! Aunque, ellos saben de arte, ¿no? Que sea mafioso ruso y que haya sido detenido. Digo, uy, perdón, mafioso chino y que haya sido detenido. ¿Qué tiene que ver? Quizás es un buen artista. El dinero, por supuesto, hay que gastarlo en cosas útiles. Más Madrid. Los policías amenazan a Botella con una batalla sin precedentes ante los recortes. La policía municipal ha dicho basta después de que Ana Botella, la alcaldesa, haya roto la mesa de negociación. Los agentes han dado por iniciado el conflicto con el Ayuntamiento de Madrid y han amenazado a la alcaldesa con una batalla sin precedentes contra los brutales recortes que ha aplicado al sector a través de jornadas maratonianas de trabajo y una reducción de la seguridad de la plantilla. Muy bien, ahora ya van a tener que buscarse a los mercenarios para protegerse de su propia policía. Y más asuntos policiales. Carga contra la manifestación estudiantil de Cáceres. Una quincena de agentes de la Policía Nacional han empleado la fuerza para disuadir a unos 200 estudiantes universitarios y de enseñanzas medias que se han manifestado este mediodía frente al Ayuntamiento de Cáceres. Ha ocurrido alrededor de las 3 de la tarde cuando los alumnos continuaban con las protestas que han iniciado dos a las antes frente a la subdelegación del gobierno. Nada, enseñando a la juventud que con la violencia se consigue todo. Pero no solo aquí, porque han habido unos 70 detenidos tras violenta represión de manifestantes en Argentina. Por lo menos 70 personas fue donde tenía 65 resultado en heridas este miércoles en la norteña provincia argentina de Jujuy. Tras una ola de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que protestaban contra una planta transformadora de electricidad que consideran contaminante. Ah, pero si la planta transformadora de electricidad paga al gobierno, eso es mucho más importante que la contaminación y lo que piensan los ciudadanos. Así funciona la corporatocracia. Sigamos con los polis. Policía en el Reino Unido utiliza un taser contra una persona ciega tras confundir su bastón con una espada samudai. La policía del condado de Lancaster utilizó un taser contra un invidente tras confundir su bastón blanco con una espada de samudai. Corramos un tupido pelo. Y en Estados Unidos, seguimos con policías. El FBI y la policía frustran un atentado contra el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El FBI y la policía neoyorquina afirman haber logrado frustrar un atentado planificado contra el Banco de la Reserva Federal en la ciudad de Nueva York. El sospechoso viajó a Estados Unidos en enero de este año con el fin de llevar a cabo un ataque terrorista en el país. Qué curioso que haya tanta gente que esté en contra del Banco de la Reserva Federal y sea precisamente un extranjero que vaya a hacer un ataque. Oh sí, venga, sigamos metiendo miedo a la gente. Pero venga, volvamos a las Españas. Andalucía pulverizará el récord de pado en 2013. 1,37 millones y una tasa del 35,5%. Andalucía cuenta con el dudoso honor de seguir pulverizando todos los récords de desempleo y 2013 no será menos. El próximo año se alcanzará una tasa de pado del 35,5% con 1,37 millones de pagados en la comunidad autónoma. Casi 160.000 más que el año anterior, una cifra de tres veces superior a la de 2006. Supongo que la bola de cristal del individuo que ha hecho esta noticia lo conoce todo. A ver si me dicen el número de lotería que sale este año y puedo salir ya de los problemas económicos. Sigamos. Drense cancelada a 52 líneas regionales de media distancia. El Ministerio de Fomento suprimida o sustituida por autobuses 52 líneas ferroviarias de media distancia consideradas ineficientes y cuyo índice de ocupación está por debajo del 15%. Para la ministra Ana Pastor estos servicios no son rentables ni económica ni socialmente y suponen un déficit anual que alcanzó en 2011 los 34,1 millones de euros. Claro, lo único que vale económica y socialmente son los coches de lujo que utilizan estos políticos y ministros y los aves para que los ricos y los aviones puedan trasladarse rápidamente. Ups, vamos a otra. El banco malo se aprobará en un mes, se llamará Sadec y tendrá 90.000 millones de activos. El gobierno quiere aprobar el viernes 16 de noviembre el real decreto que desarrolla la creación del banco malo que se llamará Sadec y tendrá hasta 90.000 millones de euros en activos, según ha informado hoy un fuente del Ministerio de Economía. Dos cosas que matizan. Primero, no es un banco malo, es un banco peor, porque al fin y al cabo ahora mismo todos los bancos son malos. Y segundo, porque los llaman activos cuando quieren decir mierda. Pero bueno, así tal como están las cosas, los sindicatos convocadán huelga general para el día 14 de noviembre. UGT, Comerciaciones, Obreras y la Cumbre Social, llamarán a un pado contra las medidas de austeridad el próximo mes. Bien, sigamos jugando a la rata y al ratón. La gente en la calle entreteniéndose y los ministros haciendo bancos malos en los despachos. Todo perfecto. Continúa el juego. Vamos a por las Europas relacionadas con España. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España es todo un rapapolpo. El abogado Íñigo Iduin dio ayer detalles sobre la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que da la razón al director de Eguncaría, Marcello Otamendi, y condena a España por no investigar las torturas. Iduin destacó que es la tercera vez en dos años que el Tribunal condena a España por inacción ante la tortura, pero la sentencia de Otamendi tiene novedades importantes. Amonesta explícitamente por primera vez a un juez de la Audiencia Nacional para incumplir su deber y cuestiona incluso la legislación antiterrorista. ¿Torturas en España? ¿Dónde? 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 La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha propinado un auténtico revolcón al gobierno. No solo ha negado que exista delito en la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, además ha dudado de la constitucionalidad de alguna de las reformas legales del PP. El gobierno desoye las críticas de los expertos e insiste en amenazar a los nacionalistas. Ayer mismo hablábamos sobre que en Escocia se han puesto de acuerdo para hacer un referéndum. ¿Qué hable la gente? ¿Tú qué? ¿Quieres un Estado español? ¿Tú quieres un Estado de Cataluña? Muy bien, pues se habla, se discute, se vota, se elige, se aceptan los resultados y todos quedan contentos. Vamos un rato a noticias internacionales. Aviones de combate de Estados Unidos en Polonia posibilitados para realizar ataques nucleares contra Rusia. Desde el punto de vista de Rusia es un movimiento hostil porque los cazas F-16 son capaces de llevar bombas nucleares, que ahora están almacenadas en nueve almacenes estadounidenses en seis países. Es importante para Rusia que, para América, que los cazas F-16 lanzados desde el territorio de Polonia o Lituania, donde se han desplegado de forma permanente, necesitarán solo 15-20 minutos para llegar, por ejemplo, a Smolensk, o solo 25 minutos en llegar a Moscú. En relación con Rusia es un movimiento hostil, lo que puede causar medidas de represalia. Bueno, y a los americanos les da igual. Tienen que gastar su dinero de su presupuesto de defensa y seguir tocando los huevos a todo el mundo. Sus amiguitos. Mientras, Israel calculó las calorías que necesitaban los palestinos para evitar la desnutración. La UNRWA, que ahora mismo no sé qué departamento es, advierte de que el documento del gobierno en realidad es contrario a los principios humanitarios. ¿Advierte? Por favor, tenemos una gente que se dedica a saber cuántas calorías tienen sus prisioneros para que no se vayan moviendo en masa o hacer que se muevan en masa. Por favor, esto es totalmente en contra de los derechos humanos, no de los principios humanitarios. Bueno, y para acabar, un poco de... algo diferente. El Big Bang de la Luna. Un brutal choque planetario dio origen al satélite de la Tierra. Los científicos de la Universidad Washington en San Luis, Estados Unidos, como siempre, señalan que han encontrado la evidencia de que la Luna se dio en una violenta colisión entre la Tierra primitiva y un protoplaneta del tamaño de Marte. Acabarán teniendo razón la traducción de Cekadia, esto lo digo yo, de Cekadia Sitchin, de las tablillas sumerias que hablan de un gran planeta Tiamat del que proceden la Tierra y la Luna tras el choque con un satélite de otro planeta llamado Nibudu que hace una órbita por fuera del sistema solar y cada 4.000 o 3.600 años pasa cerca de la Tierra y chocó ese satélite con ese gran planeta Tiamat creando la Luna y la Tierra. Misterios, pero esos científicos dicen que hubo un choque. Y muy bien, ya son casi 10 minutos. Muchas gracias por tu atención en estas noticias. Si has llegado hasta aquí quizás te interese suscribirte para recibir los avisos de los nuevos titulares de mañana y de otros días. Y eso, nos encontramos en los titulares de mañana. Que te vaya a venir el día.